Instalado en España desde hace ya unos años, el chino Darín decidió escaparse unos días del frío invierno europeo para disfrutar del verano en Punta del Este. Sin la compañía de su novia, Úrsula Corbero, el actor se encuentra en las playas uruguayas en plenas vacaciones familiares junto a su padre, Ricardo Darín, su madre, Florencia Vaz, y su hermana, Clara. El galán aprovechó el relax y las horas dilatadas de su descanso esteño para ponerse al día con la lectura. Ciudad encontró al chino recostado en una reposera disfrutando del libro El adversario, del reconocido escritor, guionista y realizador francés Emmanuel Carrer, que narra la sangrienta historia real de un hombre que asesinó a su mujer, sus hijos, sus padres e intentó, sin éxito, suicidarse divertido y familiero. El actor también aprovechó para despuntar un poco sus habilidades con la pelota paleta. Padre e hijo se divirtieron un rato frente al mar, mientras la matriarca del clan disfrutaba del libro Aquí yacen dragones, la primera novela de ficción del reputado cineasta español Fernando León de Aranoa. Mira las fotos. Fotos GM Press. 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 ¡Gracias!